¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mijerco Dragón con Draco y la Maus Y esperen un minutito que se tienen que estabilizar los FPS, ya se darán cuenta que estoy trabajando en este momento con bajos FPS Porque recién inició el Minecraft, ¿qué era lo que quería hacer? Bueno, básicamente quería comenzar a grabar lo antes posible porque hoy posiblemente grabe dos o tres capítulos Y ya son dos y media de la mañana y no estoy soportando tanto como antes quedarme despierto Simplemente porque estoy quedándome mucho más despierto que lo que estoy antes Ahora estoy viendo los valores del juego que aparecen con los datos básicos del Minecraft a ver cómo se actualiza y si va a ir bien Vale, sí, supuestamente ahí tiene que estar estabilizado y ahora tiene que andar bien ¿Qué pasa con esta niebla? Creo que es por el renderizado bajo Es raro, primero y antes que nada, muchas gracias a todos los que están apoyando y viendo los videos La verdad, un gustazo que la familia está creciendo Dicho esto, hoy tenemos varias cosas que hacer con el Hardcore Ender Expansion ¿Por qué? Porque nos estamos acercando cada vez más a la finalización de todo lo que nosotros queremos hacer con este mod Ahora, como ya pueden ver, ya obtuvimos la energía Obtuvimos las cosas de Auriculum y todo eso, o sea que todo lo que es esta parte ya estaría Falta esto, que es el Mago Delfín Que vive en una isla encantada en un laboratorio Attack pleasure when attacked Es una especie de jefe ¿Vale? Que no sabemos Mages enchanted island del laboratorio Vale, no, estos son los Endermans que conocemos nosotros Esto ya está, el pico este que se hace con Infernium Que el Infernium es esto Que me parece que se consigue básicamente con el Minero Artormentado Que es de uno de los biomas que nosotros no vimos Disculpen si me estoy tapando la boca Es que creo que me picó algo y tengo el labio un poco inflamado Después voy a pasarme algo, me fijaré antes de seguir Y hoy lo que tenemos que hacer son hechizos Estos y intercambiaremos Ender Pels para ver que es lo que podemos hacer Esto y esto Después está esto y esto que tenemos que investigarlo Está esto que es la cura para la infección Que es una especie de infección que no sé que es Abandad SS Effect Ender Castalus Estoy viendo todo aquí, eh Poción de Inestabilidad que no sé como se craftea aún Bueno, pero tenemos muchas cosas ya vistas de este mod Está bastante interesante Vale, vale Pero ahora lo que queremos hacer es básicamente Esta gema que conseguimos los materiales para hacerla En el anterior capítulo Y ahora solo tenemos que craftearla Vale, se hace con 8 piezas de cristales alcanos Y con 4 cristales alcanos 4 dextoplasmas Y una gema espacial Eh, vámonos directamente para allá O sea, hacemos Creo que tendría todos los ingredientes aquí Así que no es necesario Vale, voy a hacer una cosita Voy a poner esto aquí Voy a pasar esto para abajo Voy a abrir la mochila donde tengo supuestamente las cosas metidas Eh, que era esta El ectoplasma Yo lo había agarrado Pero no me acuerdo donde lo había puesto Vale A ver, ectoplasma No Ectoplasma Eh... Supuestamente Yo en el episodio anterior Conseguí De los árboles malditos esos Una buena cantidad de ectoplasma, ¿no? A ver, yo no hice el crafteo No me quiero ir a ver el episodio anterior, por favor Eh... No No está No, no Bueno, esto lo voy a bajar Me voy a ir a A mi casa A fijarme Disculpen si hablo un poquito más bajo, chicos Es que por la hora Y por mis vecinos Tengo que hacerlo Vale, esto no Aquí no está Bueno Me voy a Me voy a la casa Ah, tal vez Este en esta mesa de crafteo Que está aquí Déjenme ver Eh... No A ver, en la mesa de crafteo de aquí Tal vez lo puse en una No Me voy a A la sala de cofres Es muy extraño Porque yo hubiese jurado El perjurado, vamos Que Que lo tenía encima Igual Me fui Que Que No No me acuerdo Que terminé haciendo En el capítulo anterior Acuérdense que yo El capítulo anterior Lo jugué Y no Es hablar y ponerme a bostezar Hace Cuatro días Más o menos ¿No? Más o menos Sí, sí Eh... Nada Hoy tenía varias cosas para hacer No sé si tengo lintitud o qué Pero no puedo matarme Ahí está Bueno Bueno el agujerito Ahí estamos A ver, a ver, a ver A ver... Supuestamente La gaso La gaso Vale Harcore Ender Expansion Aquí no hay ectoplasma Hmm Aquí no hay ectoplasma Están estas piezas Estoy en un problema Porque Yo tenía ectoplasma En algún lado No puede ser, macho A ver, a ver, a ver Yo fui A ver Solo hay que volver Y Y conseguirlo otra vez Pero Bueno Nos vemos Enseguida Iré a buscar más ectoplasma A la isla roja Ahora venimos Listo señores Ya estamos de vuelta Eh... Ya tenemos ectoplasma Que necesitábamos Tito, tirorito, tirorito, tirorito Es que estaba viendo Si había algún crafteo Quédense tranquilos Que aquí Vale El tema Aquí está el bosque Según lo que yo creo Que decía Había una forma De conseguir contaminación Aquí Así que No sé si habrá Una dungeon Por la parte de abajo O algo por el estilo No Parece que no No En algún momento Creí escuchar una voz Pero creo que fue por aquí Así que No tienen a que ver Aquí abajo se escuchan cosas Porque las caras esas Hacen sonidos Como si fuesen De árboles poseídos O de fantasmas Pero No importa mucho Vamos a hacer el crafteo Directamente aquí Porque yo estoy Hace un ratito Bastante largo Dando vueltas Y tengo ganas De hacer el crafteo aquí Así que Es más que nada La avaricia Que rompe el saco ¿Saben? Vale Ponemos esto aquí Y tenemos esta gema De transferencia ¿Vale? De transportación Al fin Me dice Vale Creo que esto Yo me lo conocí Shift click Click Shift click Vale Está haciendo algo ¿Vale? Vale Shift click Me acabo de Guardar un punto Y si yo le doy click ¡Hala! Que guay Me transporto Al punto que elegí ¡Hala! Y esto Vinculado ¡Ah! Amigo Cada una de estas Se vincula a un punto Bueno Pues esto es como Un libro de teletransporte Pero más rápido ¿No? Sin necesidad de elegir Vale Está bien Oigan No es mucho Pero A ver Quiero ver una cosita Yo esta ¡Ay! Miren Se va a mejorar ¿Qué leches? Vale Tengo dos ¡Ostras! Es el Akpapu ¿Qué le pasa A esta cosa Vale Está un poquito Buggeado Esto Un poquito Buggeado No Está bastante Buggeado Vale Vámonos directamente A A la casa Lo vinculamos Y vemos Que hacemos Vemos cuál es El último movimiento Yo me imagino Yo me imagino Que en este episodio Tendremos que terminar Todas las cosas Que nos quedan Para hacer Y del Hardcore Ender Expansion Y para el siguiente Ya tendremos todo De hecho Me queda Eso sí Crear pociones nuevas Y mejorar Pociones nuevas ¿Saben? Que leches Vale Hay algo raro Con estas cosas Pero bueno ¿Qué nos queda? A ver Esto ya lo hicimos Nos quedan Las maldiciones Que tenemos que explorarlas Para eso Voy a traer Una enorme cantidad De Ender Pearls Por eso Me estoy sacando Cosas dentro De los cofres Que no me sirvan Por ejemplo Esto Y nada más Vale Vamos a buscar Ender Pearls A la sala de cofres De mi casa Después me toca Cuando vuelva Voy a hacer Posiblemente Voy a grabar Un solo episodio Y me quede Ordenando cofres Después O en el tiempo Que me toque Ordenar cofres Porque tengo Tres mochilas Petadas de cosas A ver Necesito Primero Unas cosas amarillas Que eran estas Que se llaman Inferno Que yo las saco De Vale De donde se saca El Infernium Pero sirve Para hacer esto No me acuerdo De donde se sacaba El Infernium Saben Le voy a necesitar Esto Vale Que cansancio Esto Ender Pearls Obviamente Voy a llevarme Bastantes Ender Pearls Que por cierto Me vendría Bastante bien Irme a otro De esos lugares Donde viven Muchos Endermas Vamos a la Casa de Len Y vamos a comerciar Con nuestro Viejo amigo Y conocido Que ya lo tenemos Hace varios capítulos Aquí Que ya habría que Se librarle Un cumpleaños Y todo Vale Vamos a sacar Esto Esto Y una más Y esto Vale La espada Es lo más molesto Que hay Vale Una nota De investigación Dos notas De investigación Tres notas De investigación Vale Que tenemos que hacer Ahora Esto que es Esto da Polvo de Blaze Pero el Infernium Nos lo nadara El Minero Antormentado El que el Minero Antormentado Creo que era Ah vale No Otro fragmento Debe ser adquirido Primero Vale Deipur Vale Creo que los Mineros Antormentados Ya los hemos visto Pero Está el altar De esencia fogosa Que Es un altar Que es igual Al otro altar Que hicimos Pero En este caso Alimentado Con la esencia Que tengo encima Yo en este preciso momento Que sería El otro De los altars Que se puede conseguir Con esto Ahora bien De esto ya lo vi Todo Esto quiero investigarlo Que es Una orbe Vale Especial poten Causes a Random effect It adds to be Brewered soporte Para pociones Mejorado Using Gunpowder On the Brewered poten Turns It Into Splash Version Tiene un efecto Que no sabemos Cual es Después vamos a probar Una Después está La cura Que Efect Effender Causum Que no Tenemos este efecto Así que no es necesario Hacerse esto Después está Estas dos pociones Que son Strick On the Potion That Remove Curses Ectoplasma Ectoplasma On a Agua Que En el Potion In De soporte Para Pociones Mejorado Vale Y aquí hay un Armuleto Que es Pascicamente Lo mismo Pero no se puede Confundir Ah vale Esto se Ectoplasma A nender A nender Concedemos Uno Que nos Cura De maldiciones Pero esto Como no tenemos Una maldición Encima Creo que Está de más Hacerlo Tendremos que Hacer un altar Fogoso Tenemos que irnos A las islas amarillas A matar Mineros Para Conseguir Mineros Fogosos O Este tipo De esencia Vamos a investigar Esto Esto Y esto 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 Y esto Que no se que es Y esto Vale Esto ya lo tengo Todo investigado Déjenme ver Y de aquí Nada más Creo que Ya tendríamos Prácticamente Todo De los logros Para este mod Falta esto Necesitas Diamantes No Del Hardcore Ender Vale Esperen que Tenemos que dar Toda vuelta Acá Hardcore Ender Expansión Esto ya lo tenemos Todo esto Ya lo tenemos Esto ya lo tenemos Faltaría El pico Esto que es Ruggería prohibida Crea tu primer Maldición El altar Para pociones Ya lo tenemos Tendremos que hacer La primer maldición Con esto Renacimiento Necesitas Aprendimiento De poderes Consigue Esencia Del dragón Usando un altar De esencia Básico Y convertirlo Un altar De esencia Básico Y convertirlo Vale Y las Super brillantes Vale Vamos a probar Hacer todo Primero Necesitamos Un altar De esencia Fogosa Vale Lo básico Lo vamos a tener Que es un altar De esencia Fogosa Bueno Es un altar Que ya lo van a ver No quiero hacerles Spoiler Antes de Antes de nada Primero Nos tenemos que bajar Por aquí Vamos Vamos Ahí estamos Quiero hoy Craftear todas las cosas De Halcon Con Ender Expansion Dure lo que dure El episodio Vale Para hacerme un altar Necesito Estoy yendo acá Cuando no puedo usar Las cosas Por otro lado Cuero Librerías Altar del Nexo Y obsidiana Y esto Se hace Con Vale Esto Listo Necesito El E Un ojo De Enderman Y dos diamantes Para hacer la primera parte Uno Dos Bien Le damos a la E Le damos a la E Bajamos esto Le damos aquí Y ponemos Esto en medio Y esto de este lado Y esto de este lado Ahora necesitamos Cuero E Cuero Uno Dos Tres Librerías O libros Que de aquí tengo libros Uno Dos Bueno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ahora necesitamos Madera Que madera tengo que tener aquí O Abajo Vale Tenemos Tronco de árboles plateados Que nos va a servir O si no Esta madera Simplemente Y lo que quede De tronco de árboles plateados Que sirve igualmente Le damos Aquí Y generamos libros En este caso Necesitamos dos librerías Así que con esto Supongo yo Me supongo Que será suficiente Dos librerías Y necesitamos Obsidiana Que tengo aquí abajo Así que hacemos así Hacemos así Hacemos así Y metemos esto En medio Y tenemos un altar básico De esencias Ahora Como esto no nos sirve De nada aquí Pero quiero mostrarles El funcionamiento Y de paso Quiero hacer un par de pruebas Nos vamos al lugar Donde pueda llegar a funcionar El lugar donde pueda llegar a funcionar El altar fogoso Es en La sala de hornos Me está dando un lagazo Porque tengo el renderizado Muy alto Porque recuerden Que en esta casa No se puede entrar Con renderizado alto No Hay que entrar Con el renderizado Más bajo Va Vale Si nosotros bajamos Por aquí Y ponemos Esto aquí Sacamos Ah y tengo que sacar Esta porquería De aquí Porque me laguea Cosa mala Vale Quitamos un horno Y lo ponemos Directamente Al lado Y esto Supuestamente Si yo Ahora le doy Estas esencias Se va a convertir En un Altar fogoso Que para esto Necesito Un soporte Para reposiciones Básico Ah Y para transformarlo En un altar fogoso Necesito Obviamente Las cosas Que me pide Vale Me lo voy a llevar Ahí uno Listo Ah que ya lo tengo Oh Bueno Aprovecha el bug Mientras puedas Vale Quitamos el altar fogoso Vale Me lo quedo Y lo ponemos Aquí Y ahora le ponemos La esencia fogosa Que tengo 64 Lo ponemos Aquí Y aquí Y ahora Supuestamente Si yo meto Algo Cocinarse Aquí dentro Lo tiene que Trabajar Porque esto Gastará esencia Y esto Lo va a cocinar Sin necesidad De carbón Para eso Sirve el altar fogoso No tiene ninguna Otra funcionalidad Va consumiendo esencia Y va generando Calor Para los hornos Simple Y sencillo Cabezón No es No es mucho Pero Esta Puedes tener Cuatro hornos Alimentados De un altar Simplemente Un altar Aquí tengo Las berres Tengo las berres ¿Qué pasó aquí? Hola ¿Y esta brujería? ¿Cuándo sucedió? Bueno ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué tanto te la harán? Bueno No importa Vamos A por lo último Que hay que craftear Que es el pico de fuego Vamos a Amarillo 1 ¿Por qué? Porque creo que los Mineros que nos piden Que nosotros Tenemos que matar Son Unos que parecen Unos pedazos De Pedrolo Que no creo que estén En esta isla Porque en esta isla Estaban Creo que Los ojitos Y Las cuelillas Esas medias raras Pero No está de más Echar un vistazo ¿Vale? Vale Creo que no Creo que Lo que voy a hacer Va a ser Matar estos bichos ¿Esto qué es? Esto es un Un Golem de fuego Así que Estos no son Y los ojitos No son Así que Tengo que irme A la otra isla amarilla ¿Vale? Y Abre otra isla amarilla Por aquí Por allá Me dan medio lagazos Cuando estos tipos Lanzan una bola de fuego Pero ya saben Que es por Es porque la computadora No soporta Tanto como yo Le estoy exigiendo Le suelo exigir En esta serie Vale Vamos a avanzar Supuestamente Estamos a nada De llegar a un nuevo lugar Estoy un poco Intrigado Y asustado Porque Estamos Con todo lo de las movidas Del Fortnite Chicos Está bien Que A la gente Le guste Y Y que lo vean Pero Ya lo están gastando Por favor Que alguien Suba algo distinto Era lo que Les iba a decir hoy Está bien Que a los youtubers Les guste Fortnite Y sea Lo que más Se esté dejando Ahora Porque a la gente Le gusta ver partidas Pero Es meterse a ver A otros youtubers Y ver partidas De Fortnite Que no hay nada Que no se haya hecho Hasta ahora Está bien Que en el juego Sacan prácticamente Todos los días Cosas nuevas Y que los creadores De Fortnite Creo que son Uno de los tipos Más impresionantes Que he visto Porque Configurar de semana a semana Algo para un juego Es Bastante impresionante Eso Eso Hay que reconocérselo Los tipos Saben Porque la verdad Se pasan Tengo Tengo notaciones Sobre lo que quiero Sobre lo que quiero Hablar en el día En uno De mis videos Va Me preocupa Bastante Que Al estar jugándolo Todo el mundo Se pierda La gracia del juego Saben Que Básicamente Es un juego Multijugador Que Está bueno Está muy bueno Pero Lo van a gastar Que a la gente Le va a dejar de gustar Que hoy vi un comentario Ah Y otra cosa Hablando de comentarios Que no me gustaban Dejando un poquito De lado Esta tontería Que era una cosa Que tenía que hablar Que quería hablar yo Pero no me acuerdo Cual era la base De lo que quería hablar Así que fue un comentario Medio random Chicos ¿Cómo puedo empezar la frase? Estuve En el En el Discord En la red social De una YouTuber Bastante importante Y como yo No soy Reconocido Prácticamente Solo por las personas Que ven mis videos O sea Tampoco No hay mucha gente Dando vueltas Por Que sepa Del nombre De la mouse Por el momento Por el momento Hoy hubo una No En realidad Ayer hubo una cosita Que me Me preocupó Bastante Hubo un usuario De una YouTuber Muy conocida Que no voy a dar el nombre Que dice Que la YouTuber Ya no sube Las mismas cosas De antes ¿No? Y Que Se iba a desuscribir Del canal Les voy a explicar Una cosa Salvo que un YouTuber Haga un contenido Ofensivo O algo por el estilo Ustedes se lo suscribieron Porque les gustaba El contenido Que traía La YouTuber Sigue trayendo Contenido Pero tal vez No el contenido Que a ellos Les llegó a gustar Y lo estaba diciendo De forma Bastante Bastante Como Que la tiraba abajo ¿Sabes? Mira Si ya Tite Esa YouTuber Te dio risas Y todo Y además Que Había hecho Un proyecto Que les gustó A todos Disculpen Que le pegue al micro Hace Más o menos Un mes Un mes Y diez días Y Y Los tipos Ya estaban Tratando de tirarla abajo Diciendo No Me voy a desuscribir Porque A ver A ver Que está bien Que todos seamos hijos De la inmediatez Pero Tampoco es pasarse Que la muchacha Sigue haciendo Sigue haciendo Contenido Y sigue haciendo Cosas que te traigan Tal vez no sean Hitazos Como Como lo supo hacer En su momento Ah mira Un bioma rojo Mira Lo que me hubiese gustado Haber traído De uno de estos Tal vez la chica No traiga El contenido Que trae siempre Y hablo de una De las YouTubers Más famosas Que hay en el ámbito Gamer Yo no Yo no llego A entender A las personas Que Está bien Yo digo hijos De la inmediatez Porque Estamos acostumbrados A que Un YouTuber Trae algo Y al otro día Si gusta Hay 10.000 O 30.000 O millones De otros YouTubers Que Que repercuten En lo mismo Pero Y yo lo puedo decir Porque Si algo Es notorio En mi canal Es que no hago Las cosas Por tendencia Saben Que algún día Lo haré Algún día Me pondría A la idea Con YouTube Pero por el momento No es lo que me llama Me preocupa bastante Que la gente No le dé espacio A los YouTubers Para descansar O para sentirse mal Supongamos Que un YouTuber Tiene una pelea ¿No? Con un grupo De YouTubers Que está bien Que haya tenido Una pelea A ver La gente Se lleva mal O se lleva bien Que pueden pasar Cosas en el medio Y no tienen Ustedes Por qué Decir No me desuscribo Porque se pelearon Y ya no traen El mismo contenido A ver Que pueden estar pasando Por un mal momento Pero No es No es razón Para que se convierta En una ascendencia Y me preocupaba Más el hecho De que sea gente Que Carboneros Que vayan Y le digan A otros Eh Desuscribámonos Porque Ya no traen El mismo contenido Eso por ahí Al YouTuber Le cae Muy mal Y Deja de subir Y se siente Deprimido Por eso Y al fin y al cabo Son toda gente Que Le ha estado Dallendo Durante varios años Porque este YouTuber Estaba hace varios años Ayudando Y hablando Con gente Y haciendo cosas Que entretenían Una mayoría Bastante grande Así que Yo no entiendo A simplemente Ese tipo de Ese tipo de Comentarios Que Uy 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 Otra vez No No me lo puedo creer No entiendo Ese tipo de Comentarios Que Están hechos Para la firma ¿Saben? Vale Estoy en un pequeño Praticamento Me estoy golpeando Quiero encontrar A los señores Que ya había encontrado Varias veces Pero por no darme cuenta Que era lo que dropeaban Simplemente No los mataba ¿Saben? Los dejaba vivos Y libres No Esta El justo Son como unos tipos Que tienen unas armaduras Pero estas no son Vale Vamos a ver Si hay otra Amarilla cerca Que no tiene pinta ¿No? Voy a ver Si puedo acercarme A las que están O por allá O por allá Creo que el grupo Más cercado No es ese A ver Vamos a utilizar No tengo los teletransportes Ay Dios mío La mouse Cuando te des cuenta De que Sería mucho más fácil El juego Si utilizases Las herramientas Que tienes disponibles O a la mano Sería muchísimo mejor Nada Si a ustedes les gusta Que un youtuber Traiga algo Y en algún momento El youtuber Se pone mal O se pelea Con alguien más No es necesario No No significa Que se convierta De cago Ni alienten A los demás Para que Para que se salgan De los canales Oigan Que Cada uno Tiene su propia Forma de pensar Las cosas Está bien Que si a ti No te gusta Directamente El contenido Que trae Pero que Baje un poquito El nivel De vez en cuando Porque se siente Mal o pasa algo Me parece perfectamente Me parece perfectamente Si no No se podría apreciar Que está Todos los Los otros días Estuvo siempre bien Para traer Para traer Contenido Que ojo A mi Si me llega Me llega a pasar Algo feo Te llego A tener Una discusión Y también Voy a Voy a frenar Un poquito La mano Que no hay No hay otra Forma de decirlo O sea Si tengo Una Está bien Que yo Las estoy pasando Feas con mi familia Y toda la bola Que esto Tal vez Es algo Que no No sepan Muchos de los Del canal Pero Yo cada tanto Comento Eh Chicos Esperen un minutito Que yo Tengo que hacer Cosas En el medio Que Que Por ejemplo LOL Me están reventando Por ejemplo Tengo que Parar una grabación O algo por el estilo Porque están Pasando cosas En mi casa Jodidas Saben Pero eso Es a nivel Personal No quiero Que bajo Ningún punto De vista Ustedes Se sientan mal Ni nada Por el estilo A ver Que ustedes Son Tal vez Los comentarios Que me llevan Son casi siempre Muy buenos Hay cada tanto Un hater Ahí Que se me cuela Pero Yo hago esto Para compartir Algo que me gusta Pero la verdad Si el día de mañana Veo que hay un hater Que O una persona No necesariamente Hater Alguien que Transmite Demasiado su opinión Veo que Se está Se le va La mano Y Empieza A hacer Spam De irse Agarrar una manada De gente Y que se vayan Del canal A mi Me molestaría Y como yo sé Que tal vez El youtuber Del que estamos Hablando O la youtuber De la que estamos Hablando Está en los foros Con otros nombres Para Para que No No hacer Favoritismos Y otras cosas Por el estilo Yo Me doy cuenta Que se puede Llegar a sentir mal Además Es una red social Que ya estaba Promocionando Hace poco Y que es obvio Que va a estar Ahí adentro Porque No entra un youtuber Y dice Bien Yo tengo Un facebook Y no me meto A ese facebook Absolutamente Para nada Es más Los mismos VGT Gully Graban Ahora en discord Que Y no se hace En otro discord Simplemente Aparecen Con homos Ausentes O se meten En otras cuentas Para poder Para poder Grabar Que posiblemente Muchos de los que Hayan estado En la red social Se hayan dado cuenta De que Alguien sabía más De lo que tendría que saber O algo por el estilo Y deben de ser ellos Que se meten Con otra cuenta Para poder grabar Saben Y para ver Que es lo que se cuece O hacer estudios De su propio mercado Porque Al fin y al cabo Este es su trabajo Y viven Aunque no lo crean De De sus suscriptores Que a ustedes Les dicen Dejen su like Pero también Tienen en cuenta Las cosas Que a ustedes Les gustan Está bien Que a veces Hacen cosas Que no son Para la gran mayoría Pero No me parece bien O sea Hacer un estudio De mercado Bastante importante Me parece Que con esto Ya Puedo dar por finalizado El formio El Ustras El formio De esta cosa amarilla Vámonos A ir de aquí Hacemos El pico Que se craftea Con oro Vamos a la Casa Lend Y ahora Si chicos Simplemente Lo único Que tenemos Que hacer Es yo Tratar De dormir Porque me doy Cuenta Que se me Están Cerrando Los ojos Dios mio Es serio Levantarme Temprano Creo que Nunca lo hagan Si pueden Si pueden evitarlo No lo hagan Vale Porque es Uff Destroza Vale 1, 2, 3 Hacemos los palitroques Que tenemos que hacer Mañana van a tener Un encuentro de LOL Que si bien No sirve mucho Porque La verdad Los otros jugadores Hicieron todo lo que Tenían que hacer Por mi Aprendí Muchísimas cosas De En cuanto a Técnicas de jugadas Y esas cosas Y la verdad No tiene mucha pérdida Tenemos este pico Que se llama Pico Mordas Que la descripción Está En la guía Del mod Y Creo que Se va por aquí Vale Pico Mordas Especial type of Picasa Smelt blocks And applis Fortunes Efectuores Vale It only works On smeltable blocks And others Blocks That smelt into items Are affected Fortunes Included For example Iron ore And cactus Vale Compatible blocks Aso Miner Fus Much faster Vale Los ore Compatibles Se minan Mucho más rápido Básicamente Este Es un pico Que Por lo que Acabo de leer Es como Si tuviese Auto smelt Y fortuna Me acabo de tirar En el agua Como un idiota Vale Vamos a buscar Algún ore Vamos a ver Si funciona Porque por ahí Es fortuna 1 O fortuna 2 No dice mucho Pero Simplemente Por ahí Es una fortuna Chusca Y no sirve Para nada Este pisco También me gustaría Ver Si es encantable Porque si es encantable Y se lo puede Encantar con la fortuna Tal vez Se pueda poner Fortuna Sobre fortuna Y le hacemos Dos fortunas No Vamos a ver Aquí Tarda mucho Vale Conseguimos Dos Dos de una mena Que da uno Normalmente Es como si tuviese Fortuna 2 A ver Voy a ver Cuanto da En el caso De que En el caso De estos polvetes Que siempre da varios Tres A ver Voy a ir a ver Si se puede encantar Y con esto Terminamos El Terminamos El episodio De hoy Porque La verdad Estoy fundido No se cuanto Llevaremos De episodio Pero Hicimos varias cosas Un altar Vimos Lo que nos faltaba Del Ender Compendium Tampoco sé si tanto Tampoco sé si tanto Pero Tampoco les quiero traer Un episodio Demasiado largo Hoy vamos Que Mañana me toca Grabar bastante De esta serie Legionarios Legionarios Veremos Porque pasó Algo Bastante Bastante Jodido Vale No es Encantable No es Encantable El cabrón Madre mía Vale Quiero ver Si a esto Le queda Algo No Me quedan Unos Nivelacos De experiencia Bastante Guapos Por ver Si A ver Quiero poner Una cosita Voy a ver Si puedo Seguir Encantando Nada Vamos a Aumentar El nivel De una cosa De una cosa Aparte Y De una arma Que ya está Encantada A casi El máximo Del nivel Pero en que voy A bajar El El renderizado Porque esto Me va a matar Vale Ustedes Me van a matar En realidad Que acaba De pasar No es cierto Que tengo Un agujero Ahí Y que tengo Que tapear Que miren Antes de irme De la casa Dije que lo iba A tapear Hola Willy Vegetta ¿Todo bien Muchichos? Miren Ya tengo Un tag Más Para poner Me he dado Cuenta Tengo una Herramienta Que posiblemente La publique Dentro de poco Una herramienta Que sirve Para youtubers Para poner Tags Saben Que la verdad Te facilita Mucho El trabajo Porque es como Que te lee El video De youtube Y te ofrece Tags Para que vos puedas Meter ¿Cuanto tengo Aquí? Necesito 30 Listo 30 Nada Está bastante Bueno Ender Wisdom Irrompibilidad Wath Y que saqueo XP Boost Vale Quiero ver Si me aumenta Algo De lo que ya Tengo Vale Repujada En Tammon Con esto Vamos a ver Vale Ahí se supone Que tendría Que empezar A funcionar No Ahí empezó A funcionar Nada Tenemos que esperar Que baje Porque esto Gasta 60 Nivelato Post de experiencia Así que el volumen Puede estar un poquito Alto Pero esperamos Aquí Vemos Que es lo que Me aumenta 5-3 5-5 3-3 5-3 5-5 3-3 Vale Esperamos A que nos de El toquecito Muy bien Ya nos dio El toquecito Y en unos momentos Chicos Vamos a tener Un encantamiento Más En un nivel De algo Que espero Que sea saqueo Porque después Nos toca irnos A otra dimensión Después de esto Hacer una armadura De Dios Irnos a otra dimensión Hacer unos sellos Y la serie Muchachos Creo que en unos episodios Más Afilado 4 Medio 20,75 Daño De ataque Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho Este capítulo De ser así Agradecería Que me lo votaran Y nos vemos Nos vemos En el siguiente Capítulo Para mucho más Disculpen Que no pude Estar con La voz O haciendo Los chistes Que normalmente hago Hasta me tengo Que andar Cuidando De reírme Por la hora Saben Pero nada Son cosas que pasan VGT Bullying Nos salió Volando Así que nada Espero que les haya gustado Mucho Este episodio Y nos vemos En el siguiente Like Favoritos Comentar Y hasta la próxima Chao Chao